9 meses después de la cancelación de la serie original, un spin-off nació para continuar con el legado de uno de los programas de ciencia ficción más emblemáticos de la televisión. Hoy en AYON NO MÁS, GALÁCTICA 1980. Después de la cancelación de Galáctica, los fans de la serie quedaron enojados e iniciaron una campaña muy grande para que la repongan. ¿Cómo lo hicieron? Enviando miles de cartas a la cadena ABC, algo que no era usual a fines de los años 70. Esto hizo que el canal tomara nota del asunto y se pusieran a recordar que los había llevado a cancelarla. Se ve que no recordaron muy bien sus motivos y llamaron al productor Glenna Larson para la continuación del show. Pidieron que tenga otro formato y, por supuesto, menos presupuesto. Larson se puso a trabajar en este spin-off junto a Donald P. Belisario, guionista de la serie original, y juntos plantearon la nueva trama. El programa iba a desarrollarse 5 años en el futuro, con los sobrevivientes por fin llegando a destino. Al final hemos encontrado la Tierra. Baltar, ahora presidente del Consejo de los Doce, sugiere viajar en el tiempo para avanzar la tecnología terrestre, ya que la que tienen es obsoleta como para ayudarlos en su lucha contra los silones. Por supuesto, no aprueban su idea, y deciden entonces llevarla a cabo el mismo. Apolo y Starbuck son enviados a perseguirlo, y así los episodios tendrían lugar en distintos períodos de la historia. ABC les dio el ok, pero se encontraron con algunos problemas. A Dirk Benedict no le gustó la dirección que estaban tomando las cosas, y se rehusó a participar. Por su parte, para Richard Hatch fue confuso el ofrecimiento y rechazó la propuesta. La solución fue situar la historia 30 años en el futuro y reemplazar a Apolo y Starbuck por dos nuevos personajes, Troy y Dillon, que viajarían en el tiempo para perseguir no a Starbuck, sino a un tal comandante Xavier. En los primeros episodios, viajan hasta la Segunda Guerra Mundial para evitar que Xavier le entregue tecnología a los nazis. Así, la serie hubiese continuado con nuestros héroes viajando a través del tiempo junto a una reportera para perseguir a Xavier. ¿Es donde se ha ido? ¿En el siglo XVIII? No lo siento. Bueno, Jamie, parece que podríamos usar tu ayuda. ¿Y qué es Jamie? A la cadena no le gustó para nada cómo quedó todo esto. Dijeron que de la única manera en que seguirían con el proyecto es si se deshacían de todo lo que tenía que ver con los viajes temporales. Larsson y Bilisario accedieron de mala gana, aunque este último nunca abandonó esa idea, y la desarrollaría a fondo años más tarde en una serie de su propia creación. Pero esa es otra historia. A partir del cuarto episodio, las tramas se centraron en las aventuras de un grupo de niños de las naves coloniales. ¿Y cuál era el atractivo de esto? Las aventuras que vivían al descubrir que, gracias a la gravedad, los chicos poseían superpoderes. Troy y Dillon tenían que tratar de cuidarlos y que nadie se entere de esto, lo que daba posibilidades a un gran número de situaciones desopilantes. Galáctica 1980 no rescató muchos personajes de la serie original. Los únicos que quedaron fueron Boomer, que ahora era coronel, y el histórico Dama, cuyo sabio liderazgo había pasado al olvido. Las decisiones importantes corren ahora por cuenta del Dr. C, un adolescente prodigio poseedor de una inteligencia avanzada, y un corte de pelo polémico. Los nuevos héroes, Troy y Dillon, más que respeto, infunden ternura. Tienen personalidades tan chatas y similares que la única manera de distinguirlos es sabiendo que Troy es la versión adulta de Boxy. ¿Cuándo te llamaban Boxy? Es solo el nombre que mi madre y mi padre siempre llamaban. Ayudándolos en sus misiones está Jamie. Una periodista muy ambiciosa, cuya sagacidad deja bastante que desear. Bueno, no me gusta decirte tu negocio, pero no hay tierra ahí. ¿Qué pasó con la Tierra? Detrás de ti. El problema de establecer el show 30 años más tarde fue el agujero temporal que provocaron. El último episodio de Galáctica terminaba con una escena en donde recibían una señal del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Por lo tanto, este spin-off tendría que desarrollarse en 1999 o comenzando el siglo XXI. Está bien, eso podía pasarse por alto porque… la magia de la televisión. Exactamente. Pero aún así, el programa volvió a incurrir en los mismos errores que su antecesora. Sí. Se recicló mucho de lo anterior. Hubo nuevamente poco cuidado en los detalles. Y hasta tardaron mucho tiempo para mostrar un enfrentamiento con los silones. En la serie no funcionaron ni el humor. Ni los avances tecnológicos nuevos. Espero que estas cosas se vean como los vehículos que vimos en las transmisiones de la Tierra. Bueno, exceptuando las motos voladoras que, podríamos decir, fue el único acierto que tuvieron. Un legado inolvidable para la gente. Si en Galáctica tenían la tecnología para viajar hacia el pasado, ¿por qué no volvían en el tiempo para avisarse a ellos mismos en dónde estaba ubicada la Tierra? Esa y otras dudas nos dejó esta serie. Estas escenas, ¿no las vimos en otro lado? ¿Por qué las motos siempre despegaban por el mismo lugar? En un momento estuve tan cerca que pude quitarle los calcetines a ese tipo y luego ¡puff! Se desvaneció. ¿Por qué Troy y Dillon hablan de horas si ellos usan otra terminología? ¿Por qué estos aviones alemanes tienen las inscripciones al revés y las indicaciones escritas en inglés? ¿Por qué todos creyeron que la nave galáctica había llegado a la Tierra en la serie original? No me acuerdo a nadie preguntar esa pregunta. Llegó el momento de develar uno de los grandes misterios de la vida. Vaya uno a saber por qué, desde el tercer episodio en adelante, en 1980 desaparece el título. Esto pudo haber aportado a la confusión y de ahí que piensen que todos los capítulos de este spin-off corresponden a la serie de los años 70. En el último episodio, Dirk Benedict regresó para encarnar al personaje más querido de la franquicia. En el capítulo se contaba cuál había sido el destino que había tenido Starbuck. ¡Ahhh! 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 Parado en un planeta desierto, el guerrero colonial arregla un silón para tener compañía y sobrellevar la soledad. Sin lugar a dudas, este es el mejor episodio de la serie. Los productores pensaban en resucitar a Starbuck y hasta tenían pensado cómo hacerlo, pero nunca llegaron a desarrollar la idea. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aaипa! ¡Api, estan es solo tú y yo ahora, uno humano. ¡Era un polvo y uno var Liberal. No, Starbuck, no humana, no Ceylon, amigos. Originalmente, Galáctica 1980 iba a emitirse en un horario diferente. Lo pusieron en uno en el que las cadenas estaban obligados a poner contenidos de asuntos públicos, relacionados con noticias o programación infantil. Larson optó por lo último y es por eso que hubo escenas educativas explícitas. El planeta Earth es el tercer planetario de nueve planetas orbitando un solo sol. La guerra de la Primera Guerra es conocido como la guerra de la guerra de la guerra. Gravit es una fuerza artificial creada en el船 que nos mantiene de flotar por el aire y de la cabeza en el cielo. Nuestro sistema solar es pequeño comparado con nuestra galaxia, la gran milky way, donde hay más de 100 billones de estrellas. La serie de aventuras espaciales se tornó muy infantil, y el presupuesto terminó siendo tan alto como el del show original, ya que ABC apuró demasiado los tiempos para el estreno. Todos somos responsables. ¿Estamos? Sí. Toda esa mezcla resultó en un desastre que condenó el programa para siempre. Tienes tiempo para ir a casa. ¿A casa? Pero solo llegamos aquí. Tan solo se llegaron a realizar 10 episodios. La astronave de combate quedaría nuevamente surcando el universo, a pesar de haber descubierto la Tierra, sin poder aterrizar en ella. No sé qué ocurre ahora, pero mantengo tus secretos por lo largo que me digas. Nunca te olvidaré. No me olvidaré. Me. Galáctica no habrá llegado a la Tierra, pero nosotros sí al final de otro episodio. Y no solo eso, sino que respondimos a una de las dudas más grandes que alguna vez se generó en este canal. No se olviden de compartir este video, suscribirse, darnos sus sugerencias, y activar la campanita. Soy Leo González, y esto fue Ayer Nomás. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video